Obviamente esto a partir de notas ingresadas a la dirección, diferentes solicitudes de inspecciones en villaturismo, en Buenavista también son dos sectores que hay terrenos que están con características de terrenos baldíos, que bueno, obviamente vamos a hacer un plan de contingencia, por así llamarlo, para empezar a trabajar en inspecciones, van a ir inspectores a estos sectores, y a notificar a los vecinos, aquellos que estén con terrenos que generalmente los propietarios no viven acá, entonces se lo empiezan a intimar, a avisarles también a los vecinos que vienen acá, si tienen pastos altos con vecinos linderos, también se les avisa que por favor corten el pasto, que estos pastos o residuos vegetales, residuos forestales, se tienen que llevar a un lugar donde se dejan en ese sector, que hoy en día la municipalidad cuenta con ese sector, que es la cantera de ramas, que está abierta de 8 de la mañana a 5 de la tarde aproximadamente, es decir, hay un sector donde hoy se puede depositar, entonces el vecino estamos tendiendo a que mantenga su terreno en condiciones, esto es más que nada por probabilidades de incendio de interfase, que también hemos trabajado con el SPLIF, con Defensa Civil, por el tema de esto que obviamente no queremos que pase en la localidad, del tema de los incendios de interfase, más que nada en la zona de Villa Turismo, incendios forestales obviamente también. Se van a estar notificando a los vecinos de Villa Turismo, ¿cómo va a ser? Sí, se van a pasar a hacer inspecciones, se van a notificar por vía, obviamente si está el frentista, se le avisa al frentista de forma inmediata, se le da un tiempo determinado, lo que tenemos pensado es darle uno o dos meses aproximadamente, para que cumpla estas condiciones de limpiar, de transportar estos residuos vegetales a la cantera de ramas, nosotros pues tenemos que hacer una constatación y en el caso que se cumpla, le daremos un certificado como de buenas prácticas. En el caso que no se cumpla, ya pasa a la jueza de falta y la jueza de falta después pasa a intimar. Esos son los procedimientos. Bueno, tenemos primero pensado hablar también con la Junta Vecinal, para llegar a un acuerdo que no sea tan drástico tampoco, pero sí obviamente dar uso a las ordenanzas que hoy en día están vigentes, para que, para más que nada el objetivo de esto es prevenir los incendios que lamentablemente están ocurriendo cada vez más acá en la localidad y no queremos que obviamente pase eso. Y después obviamente también los vecinos que cumplen con las condiciones de mantenimiento de los sectores privados, del tema del frentista, que cumple con las condiciones, lo tiene que hacer obviamente también el vecino que se encuentra al lado, si no es, no serviría de mucho. Por eso atendemos más que nada a dar aviso a por qué es tan importante el mantenimiento, porque no solamente también incendios forestales, incendios de interfase, sino viene también por problemas sanitarios. Claro. Por esto genera anidamientos de rodeores también, deja... ¿Tienen un control de cuántos terrenos baldíos hay, por ejemplo, en Michaturimo? No, no tenemos un control, pero hemos hablado con personal del SPLIF, con la Junta Vecinal y son bastantes. No tenemos un número certero, pero bueno, justamente queremos hacer este relevamiento de estas zonas para también dar aviso a la cantidad, que es importante saber el número de lotes baldíos que existen ahí. Sí, la limpieza que es también importante para los sanitarios por el tema de rodedores y demás, ¿no? Sí, sí, por el tema de rodedores y hay como una tendencia, una característica que generalmente se dejan residuos forestales en el frente, después un vecino deja una bolsita tirada ahí, después otro vecino puede dejar escombro y se genera un micro basural, que es lo que no queremos. Eso pasa no solamente en Villa de Turismo, sino también acá en la zona más céntrica, digamos, que también pasa esto. Bueno, queremos desde ambiente y desde la municipalidad, bueno, que no suceda, avisar al vecino, porque para que más que nada se cumpla y se mantenga limpio acá el ejido del bolsón que queremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!